Hola chicos, aquí conversando un ratito con ustedes antes de ir a hacer ya el check-in para regresarlos a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, estamos ahorita aquí en el carro, viendo si ya entregamos este carro que como saben, pues siempre alquilamos este carro porque sentimos que sale más cómodo y mejor, ¿verdad? Así que, estamos un poquito desanimados desvelados, porque como ya, ustedes saben que cuando uno ya se va a regresar, como que se desvelan más Así que, si me ven esta carita de muerto Comprendan que casi no hemos dormido por andar para arriba y para abajo disfrutando ya los últimos días, ¿verdad? De vacaciones Y, no hemos dormido bien y andamos desanimados Andamos tristes, tristitos, pero ni modo que se le va a hacer Así es la vida Hay un momento para disfrutar No se aguanta la calor Ahorita está bien caliente No sé Así que puede ser que más rato llueva porque usualmente ha estado lloviendo casi todos los días Así que si estoy desanimada Ya saben que es que estoy triste Bueno, a ver si les puedo grabar más adelante A ver ahí, ¿qué vemos? Mientras esperamos Acá que se nos llegue ya la hora del abordaje Está súper lleno Hola chicos Ya pasamos migración Y lo que estuve observando Ahorita es que no sé si hay restricciones para los que viajan con visa Porque estaban diciendo que son los ciudadanos y residentes Así que no sé Y este Lo de la prueba del COVID Ahorita no lo han pedido aquí Pero no sé si lo van a pedir allá Al llegar a Estados Unidos Y aquí estamos viendo Cómo está el ambiente Bueno, como les decía Hicimos una fila Y lo que observamos Lo que estaban preguntando Eran ciudadanos y residentes Número uno Y número dos Aquí no están pidiendo la prueba del COVID Pero según que la están pidiendo allá Así que vamos a ver Y luego les voy a colaborar Así es verdad Ahí hay otro Colaborar Si es así Y aquí estoy yo Quedo toda decepcionada Pero Miren Ya voy bien bronceada Así que Vamos bien bronceados Es el color que uno tiene que tener Un bronceado saludable No un pálido enfermoso Así que Acompáñenme a caminar Aunque sea un ratito Vamos a ver Bueno Ahorita Por lo que he estado observando Está 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 rápido para pasar Pero Vamos a ver Que nos está pidiendo migración De la otra parte ¿Verdad? De la parte del Ya Estados Unidos Porque aquí Solo el muy pasaporte Bueno en el caso mío ¿Verdad? Yo necesito el pasaporte Y la residencia para viajar En el caso de mis hijos Y de mi esposo Pues como ellos son ciudadanos americanos Pues solo el pasaporte ¿Verdad? Y como les digo La prueba del COVID No habían dicho que si La están pidiendo Pero Pensé yo Que le iban a pedir Aquí Pero no Entonces creo que La van a estar pidiendo Allá A ingresar Para ingresar A Estados Unidos Pero eso se lo voy a estar Confirmando Más adelante Y ahorita Vamos a pasar aquí Comiendo Vamos a ver Que comemos aquí Para mientras Se nos llega La hora del viaje Por mientras Vamos a pedir Un café Bien cargado Bueno chicos Aquí ya le vamos Diciendo Bye A El Salvador Por última vez Y Ya se llegó La hora triste Ahora Ya vamos a Abordar El avión Así que Ni modo Hacerse la idea Y ya dejar Las lágrimas Para otro momento Por ejemplo Cuando ya estamos Sentados en el avión Es una buena opción De llorar En nombre de Dios Que todo salga bien Y Estamos contando Ahí que pasa Las mochilas Folsas de comida Compras de Duty Free Artículos Deben ser colocados Debajo De la Bueno chicos Este Ya lo de la Mascarilla Ya no es requisito Sino que es Opcional Para la persona Que quiera Cuidarse En el avión Ni en el aeropuerto La están pidiendo Ni para hacer Check-in Y miren Aquí está Lo que está dando Avianca Que es un agüita Un churro Y el típico Pan helado Sin sabor Así que pasen Comiendo Porque ya saben Que es un viaje Largo Habiendo Sí ¡Vamos sueños! ¡Vamos sueños! Bueno, durante el viaje hubo un poco de turbulencia, pero todo bien. Gracias a Dios, el viaje estuvo lo normal de siempre y siempre pagan las lucecitas para que uno pueda dormir cuando uno viaja de noche o madrugada, así que todo bien. Gracias a Dios, llegamos con bien a nuestro destino final que era Washington DC y con lo que respecta a la prueba del COVID-19, no la están pidiendo, no están pidiendo la prueba PCR ni la de antígeno, así que no tienen por qué preocuparse chicos a la hora de viajar.